María Trinidad, quien es la comisionada presidencial, mencionó que se ve con mucha preocupación la poca participación de los pueblos indígenas para esta contienda electoral. Sabemos que los partidos políticos recurren al voto indígena, pero no así a su participación en puestos claves. Se ve reflejado obviamente en las alcaldías municipales, en la estructura de cómo se forma un comité cívico en muchas de sus actualidades, pero lamentablemente en las tomas de decisiones dentro del Congreso no hay participación de pueblos indígenas. Algunos partidos están siendo incluyentes, obviamente son los partidos con carácter de identidad indígena, pero los partidos que realmente han gobernado nuestro país no vemos ese reflejo de participación indígena. La funcionaria mencionó que se ha llegado a la conclusión que la exclusión propiamente de los pueblos indígenas se debe al factor económico que ha marcado a nuestra sociedad. Desafortunadamente vemos que el racismo económico se ve reflejado precisamente en la participación de los pueblos indígenas. Nosotros hicimos un llamado hace algunos días en una conferencia de prensa a los partidos políticos a que haya inclusión de la población indígena. Nosotros a finales de esta contienda electoral vamos a realizar un estudio para demostrar con hechos que aún la participación de pueblos indígenas sigue siendo nula. Para finalizar, uno de los puntos que remarcó la comisionada presidencial fue que esto se refleja en el Congreso de la República, donde actualmente únicamente son 20 los diputados que aportan leyes a favor del sector indígena.